Así es, no deja de preocupar esta situación con los aumentos del síndrome de Guillain-Barré. Solo aquí en el Hospital de Escuela Universitaria han ingresado seis pacientes están, es decir, hospitalizados. Me encuentro con la neuróloga, es decir, en este caso también especialista Sofía Dubón. Doctora, ¿qué se le puede informar al pueblo hondureño cuando se habla de un paciente hospitalizado? ¿Qué se quiere decir? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues cuando un paciente con Guillain-Barré se hospitaliza es porque se encuentra en una de las fases de la evolución natural de la enfermedad, la que llamamos progresión, es decir, del inicio de los síntomas neurológicos, adormecimiento en la palma de la mano, ¿verdad?, o en la planta de los pies, debilidad y todavía el paciente debe continuar siendo observado. En ese momento el paciente pues se ingresa y se le administra la terapia de elección, que son las inmunoglobulinas o las plasmaféresis. En relación a los seis pacientes que se encuentran en este hospital, tres se encuentran en unidad de cuidados intensivos y tres en el área de emergencia, donde están siendo atendidos de forma integral por todo el staff de medicina interna, el servicio de neurología, unidad de cuidados intensivos, rehabilitación física. Así que esperamos que con este manejo multidisciplinario el pronóstico de los pacientes sea favorable. Se habla de una inversión bastante costosa por cada paciente. Esto también no deja de preocupar. Claro, claro. Las autoridades administrativas de esta institución pues cuantifican la cantidad que se invierte, ya que como ustedes ven, algunos pacientes llegan a requerir unidad de cuidados intensivos que son servicios muy especializados. Es de hacer notar que el tratamiento del Guillain-Barré no solamente es la aplicación de inmunoglobulinas o utilizar plasmaféresis. Se trata de un manejo donde muchos médicos nos vemos involucrados, ya que el paciente puede presentar en algunos casos de gravedad complicaciones. Y para el manejo de estas complicaciones se requiere un grupo constituido por muchos médicos para el tratamiento. Muchas gracias, doctora Sofía Dubón. Es neuróloga del Hospital Escuela Universitaria. Hablando de estos seis pacientes hospitalizados, tres en la sala de cuidados intensivos, otros trece en la sala de emergencia. Estaremos pendientes de la evolución de este síndrome en dichos pacientes. Con este reporte con ustedes, hasta los estudios de 11 Noticias. Buenas tardes. Gracias.